Tiene todo el cielo pa' que quiere más Allá no hay tranquilidad pa' los gauchos pobres Tiene todo el cielo pa' que quiere más No lloro, recuerdo, porque no me olvido Si nací en un rancho no lo dirá ¡Olé! Le retoramos un aplauso alegre, alegre Bueno, así nomás empezamos, nomás Usted sabe, don Victorio, que dentro de todos los concurrentes Tenemos unos cuantos panza verde acá Gente que ha venido con usted De los pagos entrerrianos a radicarse nuestra ciudad Como vos lo has hecho en los pagos de Recifes Y bueno, todo este tipo de folclore tan tradicional Y tan popular que vos recreás dentro de todo tu cancionero Es realmente lo que por ahí Nosotros desde un micrófono Luchamos para que no se pierda Porque si bien hay que darle paso a los nuevos grupos A los nuevos jóvenes que incursionan dentro del folclore No hay que olvidarse de las raíces Donde uno alguna vez Y desde muy pequeño Empezó a escuchar Entonces Yo te agradezco, Victorio En nombre de toda esta gente que está aquí Y de la gente de la comisión Que vos hayas venido A compartir con nosotros Un nuevo aniversario De nuestro programa Y también les quiero contar al público Que el negro Victorio Alegre Tiene un material discográfico Que también nos ha auxiliado Y lo vamos a difundir Por nuestro programa El cielo Que no hay su sangre ¡Vamos! ¡Vamos! Para ir a entrar por la pincada Para ir a ir a la zona De barro y apuntalado Con quebrancho colorado Lleno de árbol estampado Y herramienta de trabajo Una volante a llorar El paisaje de su chano La obra feliz Oh, digamos que mejor Oh, no, nada La obra no sólo Y ahí se ve Que no hay niña de bar La obra feliz Oh, no, digamos que mejor Oh, nada La obra no sólo Y ahí se ve